Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Alcuaro, este es el informe diario para el día martes 21 de mayo de 2024. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.0858 con una tendencia que se mantiene al cista en la general, pero con este quiebre de línea de tendencia al cista secundaria que se produjo sobre el final de la sesión americana del lunes y que sugiere una caída moderada del euro para buscar en su caso 1.0825 los mínimos del día viernes pasado y 1.0810, pero antes en esta línea de tendencia 1.0825, la línea de tendencia principal importante. El quiebre de la misma generaría un desplome del euro durante las próximas horas. Este doble techo también sugiere que puede haber una caída de la moneda única, pero claro, el neckline ubicado en 1.0840 le pone límite a dicha baja. En el alza las zonas de 1.0895 los máximos de la semana pasada y 1.0925 con indicadores que presentan señales ligeramente bajistas, tanto en estocástico que ya se agota en esa instancia, con momento que se mantiene por debajo de su línea media y una demanda que se acerca ahora al 50% apuntando a la baja con el precio apenas por debajo de su media móvil de 20 periodos. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.2707 ante el dólar, la tendencia alcista gráfico de 4 horas con objetivos en 1.2720, máximo el día lunes, máximo de varios meses, y 1.2760 le sigue 1.28, la baja 1.2670, 1.2630 mínimos máximo el día 3 de mayo y 1.2595 con indicadores que presentan señales de divergencia fuerte, entre el momento y la curva de precios. Mire este movimiento alcista como, bueno, contrasta con esta pérdida de velocidad de momento, que es clara por supuesto, con estocástico apuntando al alza y una demanda que sale ahora de la zona de sobrecompra, la cual sugiere que pueda haber un retroceso de la moneda británica durante las próximas sesiones. El dólar yen cotiza en tanto a 156.24 con tendencia alcista gráfico de 4 horas con objetivos en 156.50 y 156.75 a la baja, 155.70 y 155.25 de yen, volvió a perder posiciones durante la sesión del día lunes con esta caída importante de casi 50 puntos en muy pocas horas, y los indicadores siguen presentando señales alcistas con una demanda del 60%, con aumento que se mantiene apenas por encima de su línea media y estocástico ya agotado en su instancia superior. El dólar agostariano, por su parte cotiza 0.66.67 ante el dólar en una tendencia alcista, de gráfico de 4 horas pero con este doble techo que tiene su neckline en la zona de 0.66.45 y su punto promedio al alza en 0.67.10 y estos casi 60 puntos de amplitud podría replicarlos a la baja ahí en la zona de 0.65.85 que hemos marcado como tercer soporte del día, claro, con una alza moderada también responde una baja moderada si esta se produce y la misma se va a producir si quiebra el neckline de la figura en 0.66.45 que coincide además con los máximos del día 3 de mayo por debajo del mismo 0.66.20. Los indicadores apuntan a la baja en todos los casos sugiriendo una caída justamente del OCI durante la próxima sesión. Finalmente la onza de oro cotiza 2.426 dólares con 91 centavos, otra vez con tendencia alcista gráfico de 4 horas y objetivos en 2.435 y 2.448 dólares máximo del día lunes y además máximo de todos los tiempos. O sea, ahí cumplió con lo que habíamos dicho ayer, una ensalada de Fibonacci, una extensión del movimiento anterior, no lo vamos a detallar para no marear a nadie, pero justamente ese 161.8% en 2.448 dólares dio pie a una caída posterior por la muy moderada del oro. Uno tiene soportes ahora en 2.415 y 2.396 dólares al alza, 2.435 y otra vez 2.448. Los indicadores apuntan ligeramente a la baja, pero claro, lejos de cambiar la tendencia del par, que además está formando una suerte de pena de continuación de tendencia, veremos si esto se cumple o no, pero lógicamente el quiebre de la misma o de esta figura que está en formación podría cambiar el programa de corto plazo del metal precioso. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana bien.